Una vez que veas el video, cuéntanos tu experiencia. ¿Qué mascarillas caseras usas para quitar las patas de gallo de tus ojos? Además de las que te mostramos en este video, han sido efectivas. Tu aporte será de gran utilidad para la comunidad. Muchas gracias. Arrugas en los ojos. ¿Cómo quitar las patas de gallo rápido y natural? El envejecimiento de la piel es un proceso natural que generalmente se caracteriza por el desarrollo de líneas finas y arrugas. Estos signos de envejecimiento se desarrollan a medida que la capacidad de la piel para producir colágeno y elastina, las proteínas que mantienen la juventud de la piel, disminuye con el tiempo. Las patas de gallo se refieren a esas líneas finas perpendiculares que se desarrollan alrededor de los ojos, en las áreas donde los músculos están unidos a la piel. Estas arrugas en la esquina del ojo son generalmente más prominentes y profundas que otras líneas de expresión facial. Además del envejecimiento natural, varios otros factores pueden conducir a la formación de patas de gallo, incluida la exposición a los rayos UV, los movimientos faciales repetitivos y la sequedad de la piel. Es un deseo común mantener la piel con un aspecto joven y fresco por lo que las patas de gallo pueden ser molestas, especialmente si se desarrollan temprano. Sin embargo, estas se pueden prevenir o reducir con tratamiento y medidas preventivas. Remedios caseros para las patas de gallo Además del tratamiento médico, también puedes optar por remedios caseros con ingredientes naturales que hidratan la piel, dando una ilusión de patas de gallo reducidas. Estos son algunos remedios caseros. 1. Aplica una compresa de leche entera Aplicar una compresa de leche entera puede ayudar. La leche es rica en nutrientes y compuestos beneficiosos como aminoácidos, vitaminas, minerales y lípidos, todos los cuales contribuyen a la salud de la piel. Los aminoácidos ayudan en la producción de colágeno y las vitaminas A y estimulan la renovación celular de la piel. La leche también contiene antioxidantes, que previenen el fotodaño y el daño del tejido cutáneo inducido por sustancias químicas. Además, la grasa de la leche ayuda a mantener la piel hidratada, haciéndola suave y radiante. ¿Cómo utilizar? Remoja un paño limpio en leche entera. También puedes agregar una cucharadita de aceite de almendras o una cucharada de miel a la leche para obtener beneficios adicionales. Coloca la toallita sobre tus ojos y a los lados de tu cara. Retira la toallita después de 15 minutos y lávate la cara. Repite este remedio dos veces al día. 2. Usa una mascarilla facial de clara de huevo y vitamina E. La aplicación de claras de huevo puede ayudar a tensar la piel, provocando una reducción en la apariencia de las patas de gallo. Además, los huevos son ricos en proteínas que ayudan en la reparación de los tejidos, magnesio para la renovación de la piel y potasio que ayuda a hidratarla. La vitamina E se utiliza con las claras de huevo por su naturaleza antioxidante que favorece la regeneración de los tejidos. Por lo tanto, una mascarilla facial de clara de huevo y vitamina E puede mejorar las patas de gallo al tensar la piel alrededor de los ojos mientras la mantiene hidratada, suave y con un aspecto joven. 3. Prepara una mascarilla de papaya y yogur. Una mascarilla de papaya y yogur puede ayudar a tratar las patas de gallo. Las papayas tienen una gran cantidad de antioxidantes como los carotenos y la vitamina C, que son útiles para prevenir el daño causado por los radicales libres. Además, promueven la producción de colágeno en la piel. Esta fruta contiene papaina, una enzima que ayuda a tensar y exfoliar la piel al eliminar las células muertas. La papaya también nutre la piel debido a su abundancia de minerales, como potasio, magnesio y cobre. El yogur se utiliza por su ácido láctico, que ayuda a eliminar la suciedad, las células muertas de la piel y los gérmenes, exfoliándola suavemente. Además, el yogur puede ayudar a atenuar las imperfecciones y reducir la aparición de arrugas. ¿Cómo utilizar? Mezcla una cucharada de yogur y papaya triturada para formar una pasta suave. Aplica la pasta en tu cara. Lávate la cara con agua tibia después de 10 minutos. 4. Aplicar una mascarilla de aceite de ricino y aguacate. La mascarilla de aguacate y aceite de ricino puede ayudar a controlar las patas de gallo. El aguacate es una fuente de alimento altamente nutritiva que contiene vitaminas A y C y minerales como potasio, hierro y magnesio, todos los cuales son beneficiosos para la salud de la piel. Además, el alto contenido en grasas de los aguacates hidrata la piel y aumenta la absorción de minerales y vitaminas. El aceite de ricino se utiliza por sus propiedades emolientes e hidratantes que ayudan a reducir las patas de gallo. ¿Cómo utilizar? Agrega 2 cucharadas de puré de aguacate a una cucharadita de aceite de ricino y mezcla adecuadamente. Aplica la pasta en tu piel. Lávate la cara con agua tibia después de media hora. 5. Frota un poco de aceite esencial de limón. El aceite esencial de limón puede inhibir la elastasa, una enzima que causa la degradación de las fibras de elastina y produce arrugas y envejecimiento. El uso de aceite esencial de limón puede retrasar la formación de patas de gallo. ¿Cómo utilizar? Diluye 1 o 2 gotas de aceite esencial de limón con una cucharadita de jojoba o aceite de almendras dulces. También puedes sustituir el aceite esencial de limón por aceite esencial de pomelo. Aplica la mezcla de aceite en las áreas afectadas. Lava después de media hora o deja secar. 6. Usa parches para ojos en gel de aloe vera y pepino. Los parches para ojos de gel de aloe vera y pepino también pueden ayudar. Los pepinos son una rica fuente de vitaminas como la vitamina B5, la vitamina B6, la niacina, la riboflavina y la tiamina que son todos nutrientes potentes para la piel. Los nutrientes del pepino son fácilmente absorbidos y ayudan a reducir el daño oxidativo mientras aumentan la producción de colágeno. Los pepinos también suavizan la piel, ayudando a reducir las arrugas. El aloe vera es un excelente agente hidratante, nutritivo, tonificante y aclarador de la piel y también contiene propiedades antioxidantes. ¿Cómo utilizar? Rallar o triturar un pepino para extraer su jugo. Mezclar 5 cucharaditas de jugo de pepino recién extraído con 2 cucharaditas de gel de aloe vera. Remojar un par de bolas de algodón en esta mezcla y colocar en tus patas de gallo. Retirar después de 10 a 15 minutos. Repite este remedio 2 o 3 veces al día durante algunas semanas hasta que veas resultados. Alternativamente, puedes aplicar directamente gel de aloe vera alrededor de los ojos y colocar una rodaja fina de pepino sobre los mismos. Deja que los ingredientes actúen durante unos 10 minutos y luego límpialos. Repite este remedio a diario como parte de tu rutina de cuidado de la piel. 7. Usa una mascarilla de yogur y miel. La mascarilla de yogur y miel puede ayudar a tratar las patas de gallo. El yogur es un exfoliante natural y ayuda a limpiar la piel debido a su contenido de ácido láctico. La miel actúa como agente hidratante y humectante. El uso de miel y yogur como mascarilla exfolia y nutre la piel, contribuyendo en conjunto a la reducción de líneas finas, arrugas y patas de gallo al hacer que la piel sea suave, tersa y saludable. ¿Cómo utilizar? Mezcla cantidades iguales de yogur natural y miel y agrega una cucharadita de aceite de coco. Aplica la pasta en tu cara. Lávate la cara con agua fría después de 10 minutos. En el artículo cuyo link dejaremos en la descripción del video, encontrarás mucha información referente a las arrugas en los ojos o patas de gallo, consejos de prevención, tratamientos médicos, cremas especiales y muchas cosas más. Cuéntanos tu experiencia a través de los comentarios y también si tienes alguna duda o sugerencia. Tu aporte será de gran utilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!